Buenas tardes, amigos y amigas. Quizá la manera más formal de decirme a vosotros sería con el nombre de vecino y vecina. Pero todo aquel que me conoce sabe que no tiene un punto intermedio. Si relato un pregón estrictamente serio, lo único que podría pasar es que el mundo que tengo ahora mismo en la garganta se desatara y no me dejara terminar. No me dejaron contar todo aquello que siento por dentro cuando escucho a la familia léxica de carnaval. Disfraz, grupos carnavalescos, bullicio, alegría y otras más que pese no entrar dentro de esta categoría oficialmente, forman parte del contexto. Nervios, amigos, fiestas, bares, ambientes, falta de tiempo y unas cuantas de copas apenas apreciables. De forma paralela, un pregón basado en el humor totalmente podría provocar que tampoco lo acabase. Quizá me vendría tan arriba o tan abajo, como queráis verlo, como aquel carnaval en que volar por los aires fue la única cosa que no pensé en los verdes. O sí, ¿verdad, Noelia? ¿Por qué no tuve el poco con el diente? El único objetivo a este pregón es que no se convierta en algo pesado y agrupido e intentar hacerlo de la forma más lúdica y drámica posible. Así que, antes que nada, dado la gracia a villanovense por haber querido que este año fuese yo la pregonera de nuestro pueblo. No podéis haceros ni una pequeña idea de lo orgullosa que me siento de todos y cada uno de vosotros. Gracias a Gonzalo, que fue el que me llamó, y a todo el equipo que fue una parte de nuestro ayuntamiento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer que esta tarde se convierta en uno de tantos momentos que mi pueblo dejará guardado en mi corazón para siempre. Si os soy sincera, mirad a los ilustres pregoneros y pregoneras que han pasado por este momento en años anteriores y me veo muy pequeña. Hace dos semanas, mientras pasaba Puntea Limpio, recibí una llamada. Esa tarde ya no fui capaz de hacer nada. Pocas ganas tenía, pero menos me quedaron. Fueron segundos, minutos y horas mirando al techo, pensando de qué manera lo haría. ¿Qué podía contar? ¿Cómo sistematizar? Tanto en tan poco, pero sin dejar nada en el olvido. Desde que supe que iba a ser la pregonera del cannaval de mi pueblo, la sensación de llevar una responsabilidad tan grande aún no me ha abandonado. Por regla general, el pregonero suele ser un rostro conocido, con cantidades enormes de experiencia vivida. Y personas que fuera del pueblo aún siguen llevando sus fiestas por bandera, pero solo por eso. Porque quienes deberían ser los auténticos pregoneros de este cannaval, sois vosotros. Todos y cada uno de los que estáis aquí sentados. Todos los que formáis nuestro pueblo. Aquellos que lucháis día a día porque nuestro pueblo sea el mejor pueblo de la comarca. Todos los otros, sois los que creáis la sensación de vuelta a casa. Esa sensación que me va de por dentro cada semana cuando me alejo para formar. Yo formo parte de todos aquellos jóvenes que tienen que salir en busca de su formación, pero que no dudan ni un solo segundo de que su primer hogar sigue siendo su pueblo. El olor a olivos, a aire fresco y el buen ambiente. Aún no he logrado encontrarlo en ninguna de las esquinas de la hermosa ciudad de Granada. Un café pensapo cumple a las 4 de la tarde. Que conecta con pasarse por el Sánchez y encontrarte con el vecino del vecino de tu vecino, que no conoce de mucho, pero que te dice a vos. Tía, apárquelo tu mamargo. Y tú que tímidamente, apárquelo. Y te llegas porque te has hecho un compromiso. Vale. Un compromiso tan grande que termináis yendo café por la noche. Y ahora explícale a tu madre que el café se ha alargado, que no vas para cenar, pero encima añádele que te has encontrado por la prima de la prima de tu prima y que te has hecho el compromiso de ir a la gata a tomar algo. Nada, que terminas llegando por la madrugada a tu casa y tú por un compromiso. Eso es lo que pasa en mi pueblo. Que compromiso tras compromiso y siempre tenemos algo y alguien con quien tomar. Contar y pasar miles de momentos buenos. Imaginad si eso pasa un viernes normal, lo que puede llegar a ocurrir un viernes de carnaval. Ahora seguramente, cuando acabe esto, cada uno de nosotros empieza a vivir el fin de ese carnavalesco, se va a llevar a la plaza y pega hasta mañana por la mañana. Y nada, estoy segura que será por un compromiso. Yo alucino con la gente que está haciendo siempre deportes de riesgo. Que si cuente, que si para vente. Y le digo, ¿tú para qué haces? Y me dice, para sentir emociones fuertes. ¿Emociones fuertes? Vente al carnaval de mi pueblo, que te hará fronteras. El carnaval de mi pueblo no está hecho para disfrutar, está hecho para sobrevivir. A pesar de la poca experiencia que tengo como carnavalera, en comparación a muchos de los veteranos, que ya han sido los protagonistas de Tébrico, yo también tengo mi pequeña historia. Aún recuerdo mis primeros años en los que empezaba a tener conciencia de lo que era un carnaval. En aquellos tiempos, al escuchar carnaval, lo único que se me venía a la mente era el alfarodio de Domingo, Los Padillos o BPQ. Y ese grupo de carnavaleros auténticos que preparaban un disfraz 15 minutos antes de montarse en un escenario. Además, es que te enganchaban un poni a un carrito y te significaban un rofío auténtico. Pero qué puñete, ¿verdad? Cuando era una niña, pensaba en disfraz de carnaval, se convertía en la elección de uno de ellos del catálogo que traía la luz. Pero yo con eso no disfrutaba. Yo disfrutaba apuntada a Murga. Con ver a mi hermano salir disfrazado de tía, verlo reír con los amigos, montarse en un escenario, disfrutar de un ambiente sano y hacerle todo lo que vine en la cabeza. Para mí, ese era el verdadero carnaval. Pese a no ser mis padres auténticos carnavaleros, todos los años han brindado conmigo. A ellos a quien llevo, además de agradecerle la vida, le agradezco a ser quien soy, por dejarme ser siempre libre, por apoyarme en todo lo que me gusta. El mérito de todo esto es únicamente de ellos. En mi casa siempre se ha vivido el carnaval de primera mano, un auténtico desorden de caja de cartón de antes. Mi amigo tocaba el timbre cada dos segundos, porque la puntualidad entre nosotros es algo que... La casa de mi abuelo, que es Gloria Echen, llena de silicona por todos lados, y pistolas que compramos todos los años, al por mayor. Para hacer un pequeño recorrido, a través de mi corta trayectoria en el carnaval, os daréis cuenta que utilizaré en todos momentos la primera persona del plural. Y el motivo fundamental de ello es que esta fiesta es para mí lo que es, gracias a mi amigo. De no ser por ello, de la paciencia que tienen conmigo, y de las ideas que rondan en mi cabeza cada año, mis carnavales nunca habrían tenido sentido. Y no intento quedar bien, lo afirmo, y jamás nadie me hará pensar lo contrario. El primer año que decidimos hacerle nuestro propio disfraz y montarnos un escenario, creo que fue en el año 2015. Este año se nos metió a disfrazarnos de astronautas y de hacer una nave bien grande. Cuando eres más pequeño, la timidez y el sentido de ridículo te prendan de tal forma que no te dejan ser mejor. La única ilusión es ganar, ganar en todo. Sin embargo, pese a no haber ganado el premio, nosotros mismos reconocimos que despertamos la valentía y el espíritu de un carnavalero. Ganamos tantas ganas que cinco años después aún no siguen dispariendo. Aún recuerdo que el año, cuando me dicen mis amigos, que a ellos le daba vergüenza montarse en un escenario. Y maldita sea la hora en que lo animé, porque desde aquel año para acá, cualquiera nos baja. En el año 2016 decidimos complicar la cosa. Ya las cañas y los intentos de naves espaciales se nos quedaban cortos. Así que mi maravillosa amiga lanzó la idea del disfraz. Este año sería el sumerín. Suena bien, ¿eh? Nosotros de primera mano, ya ves, todos dijimos que sí. Hombre, algo que sonaba tan bonito. Tenía que quedar bien seguro. Pues todo lo que os cuente de lo que pasamos para hacer el sumerín es poco. Que si un soporte para que no se rompiese. Que si los alambres bien dos laditos, ¿por qué, hombre? Y ahora que ya tenemos el soporte y los alambres, ponte a ponerle el plástico. Y entre medias, que los únicos ánimos que escuchen sea, esto no va a salir, esto no va a dar tiempo, mejor lo dejamos, ¿para qué nos vamos a disfrutar? Pasaba otro año y acostumbraba a los inolvidables carnavales que habíamos vivido en años anteriores, este año me tocó sufrir. Pero sufrí de verdad. La fecha de uno de los viajes de fin de curso de mis amigos coincidía con el carnaval. Y entre que no pude ir por varios motivos y que no tenía con quién disfrutar el carnaval, el mundo se me echaba encima y no dramatismo. Fijarse si fue así, que ahora que tenía los 18 años recién cumplidos y podía entrar a un par, vacía la carpa, vi los disfraces y me volví a mi casa. Esto me hizo tan fuerte que hacía que el año 2018 me pillara con bacana de carnaval amor. Meses antes, ya invitaba a mi amigo a pensar sobre el nuevo disfrace. El mérito de este año fue únicamente de Isabel Márquez, que un día antes del carnaval nos satisfizó de palos de fregona para ingeniar nuestra propia pestera. Fueron tanto los que necesitamos que hicimos el favor a nuestras madres de levarnos los palos que teníamos en casa. Nada, se pasaron otro fin de semana sin perra y frega, pero no por pocas ganas, sino por compromiso. Fue tanta la pena que no dio ver el poco ambiente que se papaba en la plaza en tiendas de carnaval, que tomando una cerveza nos encontramos con uno de los concejales. El descontento del ambiente que se apreciaba lo dejaba con la miel en los lados, proponiendo disfrutar de la carpa durante toda la noche con la animación de un DJ grupo. Y así la mayoría de los villanoenses disfrutarían bien de Isabel. ¿Puede hacerse un disfrute de gran dimensión únicamente para montarse en un escenario y tirarlo de fuego? No era objeto de motivación para los villanoenses. Pasando el tiempo, más fríamente, nos dimos cuenta de que quien de verdad venía al mando de levantar un viento de carnaval éramos nosotros, los villanoenses. Resulta que éramos grandes culpables de que el viento del carnaval estuviese muriendo. Si no somos nosotros los que levantamos una fiesta, ¿cómo queremos disfrutarla? Así que el año 2019, que aprovechando la temática del poder de la mujer, nos vinieron numerosas ideas para disfrazarlo. No teníamos el disfraz que queríamos por el sábado, ni tiempo, pero ganas sí, muchas. Así que nos pusimos en manos a la obra, abuela portando traje y pistolas de silicona funcionando. A las doce y media de la noche estábamos acabando nuestros sombreros y ensayando algo que se nos ocurría mientras preparábamos el tipo. Salimos con tantas ganas de carnaval que todo se nos olvidaba. Así la pobre abuela de un amigo mío decía el otro día que ya va sin pintarse un año. Y es que el nieto, cuando yo le escuche el abuelo de pintura, le tenía el abuelo. De forma paralela, he de decir que no sé si fuera la gana o la novedad de una orquesta en la carpa, pero recuerdo el 2019 como uno de los mejores carnavales desde que tengo conciencia, al menos en el que más disfruté. Convertí una fiesta de este estilo en una pequeña feria y me hacía cambiar la idea de nuestra calidad blanca. Una vez más, no habíamos superado. Si bien lo pasé el viernes, no sé cómo describir esa obra. Tanto fue así que el intento de disfraz que mi amigo y yo queremos llevar mañana, lo mandábamos semana después. Pero me temo que nos seguimos superando. Este carnaval no ha hecho más nada que empezar y ya llevo dos meses disfrutando de él. Al inicio del discurso hice énfasis en algún agradecimiento, pero cuando lo enumeraba me dejaba atrás muchísimas personas, en especial a todos aquellos componentes que forman parte de la gran cantidad de acupaciones que hemos conseguido formar este año. Veráis la cantidad de chiquitines. Empezar a disfrutar el carnaval de bueno desde pequeño es como viajar en la bola del tiempo y bajarme en mi infancia, que bien me reflejaba en los ensayos en el barco del ayuntamiento cuando estaba en obra. Es ver que lo que ya hemos pasado por ahí y seguimos estando somos el reflejo del espejo en el que seguirán mirándose para siempre cada vez que llegue el carnaval. Gracias además a todos aquellos monitores implicados, compositores, músicos y sobre todo a todos aquellos padres que se implican también en este cliente, en el virtual, en todo el esfuerzo que requiere cualquier actividad de ocio. Gracias de verdad, porque siempre dais más de lo que podéis. Y la única recompensa que podemos daros es haceros ver que con este granito de arena, más pequeño o más grande, seréis también los protagonistas de la vuelta que vamos a darle al carnaval justo a partir de este momento. Todos vosotros habéis sido capaces de crear un ambiente del que gozaremos esta tarde y esto ha sido un sueño cumplido de muchos de los presentes. Además de poder empezar a luchar por algo que personas que tuvieron que dejarnos, nos dejaron con tantas ranas. Esto también va bonito. Y sin ánimo de extenderme mucho más, antes de que empiecen las agrupaciones, que no aguantan más los nervios, me gustaría dedicarle unas palabras para que cuando se suban a la tabla tenga la suficiente motivación y energía para dejarse la piel y disfrutar de lo que empieza a llamarse carnavales mayúsculares. Es por ello que he intentado introducir mediante un poema lo que viviremos esta tarde con todo ello. Muchísimas gracias a todos. Viernes 6 de marzo ha llegado el carnaval. 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 Viernes 7 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 de marzo ha llegado el carnaval.